Salacia La diosa del mar está en peligro. Toneladas y toneladas de residuos plásticos la están contaminando. Los villanos de la biosfera vienen para contaminar todo. ¡Esto debe de acabar! La princesa Ecología nos ha mandado que seamos sus futuros ecohéroes para salvar todo el planeta. Y por ello hemos decidido hacer una gran aventura llamada Proyecto Salacia. Nos embarcamos con la princesa Ecología en el buque Escuela Salacia. Un barco donde nos entrenamos día a día con misiones, actividades, talleres, retos que hacen que vayamos mejorando nuestro cuidado con nuestro entorno. Con toda la ayuda que hemos ido recogiendo hemos diseñado nuestros propios materiales de aprendizaje como el Museo Anatoplastic, combinando cuerpo humano con la TIC y la robótica. La reutilización de estos residuos también nos ha servido para conmemorar días especiales como el Día contra la Violencia de Género y la Navidad. Decidimos así limpiarnos de un entorno más cercano y analizar nuestros comportamientos mediante estadísticas que nos ayudarán a ser más conscientes del problema. Las campañas de difusión en radio y de prensa nos han servido para involucrar en Proyecto Salacia a mucha más gente. La limpieza y sostenibilidad en el río Eresma y las campañas plásticas y para eliminar las bolsas de plástico en nuestro pueblo han sido uno de nuestros proyectos más destacados. ¡Ayudemos a Salacia! Si nos unimos podremos salvar nuestro planeta. Acompáñanos en este viaje y serás un coer como nosotros. ¡Proyecto Salacia! ¡Suscríbete al canal!